La flor llegó La flor llegó La flor llegó La flor llegó Bien, 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 bien ¡Ey, ey! ¡Adiós! La flor llegó 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 un arma y le quiso disparar o decía que con ellos no podía ser legal que fuiste con él, que no te amanezca pero te interviste en la cabeza y no te puedo olvidar La flor 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 Yo gente te quiero recordar Yo sé que otra noche te podré encontrar No te quiero olvidar Yo te quiero recordar Yo sé que otra noche no lo volverás Hombre la vUFF La gente que está mal a mí Y la de la que me cita, me cita a tu amor Yo dice que me deje, que no lo aprecen a Pero el único que a ti no se siente, me siente nada mal Dice que me deje, que no me venga por acá Yo sé que algún día, eso me devolverá Nen, nene, 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 nene Nen, nene, nene, nene La flor llegó, dice La flor llegó Y la Report Y la do 어� all Dice que me duc Y laje Porciendo binga da perverso, in a fram!! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!